Así es, estuvimos participando la semana pasada del Seminario de Incentivación Tecnológica que desarrolla CINDAR todos los años. Fuimos la única escuela invitada para exponer porque fuimos seleccionadas a través de un proyecto de la Fundación CINDAR para el desarrollo de un proyecto de arte que está relacionado con el manejo de la arcilla y pudimos comprar así un horno de cerámica así que estamos en pleno trabajo con los chicos realizando objetos de cerámica para tratar en el futuro de poder llevar adelante una especie de microemprendimiento. ¿Cómo nació la iniciativa para formar parte del Seminario de Incentivación Tecnológica de CINDAR? La iniciativa surge ya hace unos años atrás cuando vimos que nuestros alumnos se enganchaban, por así decirlo, con el arte y con el manejo de algunas técnicas que ahora la profesora de arte te va a explicar. Y bueno, así vimos que también pudimos llevar adelante otros proyectos que tenemos que tienen que ver con la comunicación, con la expresión de emociones, con el manejo de la ira. Así que tuvimos buenos resultados y bueno, este año empezamos a implementarlo. Profesora de arte Karina Aubert, bueno, una importante participación en CINDAR, en el CITEC. ¿Y cómo es formar parte aquí de esta construcción de piezas de arcilla? Bueno, como ustedes verán, es una clase de arte un poco atípica. Aprovechamos a enlazarlo con el proyecto de huerta, que los chicos van a empezar a plantar ahí. Comenzamos a cultivar algunas plantitas ornamentales para poder agregar las piezas que ellos están creando. Sobre todo arrancamos con macetas. Bueno, la arcilla es un material muy noble, es uno de los primeros con el que el hombre empezó a desarrollar elementos. Así que bueno, tratamos de rescatar ese oficio, que los chicos lo aprendan, aprendan a manejarlo. Ahora con el horno vamos a aprender a manejar las temperaturas, a ver las piezas, las diferentes posibilidades que nos da el horno. Después vamos a agregar vitrofusión también. Y bueno, la idea es que todo eso que ellos van haciendo, primero jugando y después aprendiendo un poco más en serio la técnica, podamos llegar a venderlo en la ciudad. Insertarlo en el mercado, a través de viveros, de ferias. Y bueno, que ellos vean que el trabajo que hacen con sus manos es útil y que la gente lo pueda apreciar. Lo venimos desarrollando con la otra profe de plástica, que es Flavia Rodríguez. Y comienza en segundo año, segundo y tercero. Bueno, esto como decía la directora, es muy importante porque se va a seguir desarrollando en todos los próximos años. Así que los más grandes van a ir formando a los que van viniendo. Y bueno, y ver hasta dónde podemos llegar con este microemprendimiento. ¿Cómo recibieron los chicos el proyecto? Bueno, muy contentos. Ustedes como los ven, les gusta trabajar al aire libre, parados. La arcilla requiere de todo un esfuerzo físico, de moverse. Así que eso, bueno, les viene bien, les viene justo. ¿Cuándo podrán contar ya con el horno instalado para usarse y poder empezar a crear nuevos materiales? Y esperamos que en estas próximas semanas, porque ya a Cinder también nos donó un cable que era muy costoso. Ya pudimos comprar los elementos de electricidad. Así que estamos esperando que venga el electricista nada más para conectarlo.